Alicia de Dios. Antonio Ruiz Romero. Pues en octubre de 2015 empecé. Hace nueve años, 2009. Pues no noté nada, todo iba normal y bueno, pues un día cuando vine de trabajar estaba hablando con mi hija y yo creo que la mano se va al sitio quizá donde tienes el tumor y bueno, pues fue un gesto de hacer así y al hacer así me di cuenta de que tenía algo en este lado y bueno, ahí empezó todo. Pues me ocurría que sentí un dolor fuerte en la muñeca y se pensaban en principio que era tenderitis y luego no, era tenderitis, era un tumor en la muñeca, en la base del radio. Bueno, el primer impacto es duro, pero también la hora de enfrentarme a mis dos hijas para decirles lo que me pasaba también era difícil. Hombre, lo más duro que recuerdo fue el impacto de la noticia, pero yo lo sobrelleví muy bien. Y bueno, pues quizá el dar gracias por cada día que amanece y que tú disfrutas, el darte cuenta de las personas que tienes alrededor que tanto te quieren, que son capaces de estar a tu lado y de apoyarte aunque tienes momentos difíciles en los que seguramente no te aguantas ni tú, a dar a los demás, por ejemplo con el tema del voluntariado, al estar cerca de los que sufren, aunque yo siempre soy una persona de estar cerca de los demás, pero quizá ahora también te solidarizas un poco más con todo el mundo, pues un poco a entender, un poco quizá abrir la mente y a entender muchas cosas que si no pasas por determinadas situaciones en la vida no las puedes entender. En este proceso he aprendido muchas cosas, muchas cosas y todas buenas, ninguna mala. He aprendido a transmitirle a todos los que están en procesos de tumores, porque a mí la palabra cáncer no me gusta nombrar mucho, me gusta más la palabra tumor. Es la tranquilidad que les puedo ofrecer. Yo les pongo tres pilares, esos tres pilares los tienen que mantener siempre. Uno es el ánimo, otro es la ilusión y otro es la esperanza, eso no tiene que faltarles, nunca. El apoyo a la familia tiene que ser fundamental, pero mínimamente el enfermo tiene que tener esa cosa tiene que tener para transmitirle tranquilidad a los familiares. Es fundamental el ánimo, hay que pensar que las cosas siempre van a ir mejor y hay que confiar en los profesionales. Y yo sí que es una cosa que diría a todos los enfermos de cáncer, pero especialmente a las mujeres que padezcan cáncer de mama o lo estén padeciendo o lo vayan a padecer en algún momento, que ya se ve que somos muchas cada vez más. Que cada tumor es distinto, que cada persona somos diferentes, que cada tratamiento es diferente y que hay que pensar siempre en positivo y fijarse en que las cosas se superan. Para mí ha sido fundamental el apoyo de mi pareja, de mi amiga y de parte de mi familia que han conseguido entre todos que esto se haga más llevadero, porque solo es imposible. Y por supuesto dar también desde aquí las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer que también nos ayuda, nos apoya, nos orienta, nos da la posibilidad de ser voluntarios y sentirnos bien ayudando a otras personas. Y es que son tantas las gracias que hay que dar que podríamos estar dando gracias toda la mañana. Pero bueno, lo fundamental es que se fijen en nosotros, que estamos mejor y que poco a poco se vaya invirtiendo en investigación para que haya más personas que también estén bien como nosotros y todo esto se vaya superando poco a poco.